Vamos a hablar del Festival de Cine de Huesca, Festival Internacional de Cine de Huesca, que llega a su edición número 47. Vamos a hablar, largo entendido, de lo que supone este festival que presenta números como el de 56 cineastas que están durante estos días en la ciudad de Huesca, 76 obras seleccionadas, de más de mil cortometrajes que llegaron para intentar pasar ese corte y participar en el Festival Internacional. 29 países, 12 estrenos, 24 óperas primas con números como estos llega al Festival Internacional de Cine de Huesca que lo estamos viviendo en la ciudad durante estos días. Y para hablar de él, hoy tenemos a miembros del jurado, ustedes los conocerán, por ejemplo, tenemos a Goizal de Núñez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ella es actriz, ya la conocen también en el Festival de Cine de Huesca como miembro del jurado internacional. Sí. No sé si primera vez en Huesca, en el festival. Segunda vez en Huesca, pero vine casi de paso, entonces, bueno, ha cambiado mucho desde que pasé, fue hace muchos años, y primera vez como jurado. Sí, sí. Pues enseguida nos cuentas cómo está siendo ese trabajo. También Ricardo Steinberg, muy buenas tardes. Hola. Él es, bueno, pues, productor, ganador de tres Goyas, al mejor sonido por películas como Mar Adentro, y también miembro del jurado, en este caso, de la sección de documental. Así es. También, no sé si... No, bueno, él no es la primera vez en Huesca. No, el año pasado estuve también. Porque además estuvo recibiendo un premio. Sí, no era un premio personal, era el premio que el festival daba a la Academia de Cine, de la cual formo parte de la Junta Directiva, y vino en representación de mis compañeros, así fue una experiencia muy entrañable, y este año, repito, como jurado de documental. Y también tenemos a Jorge Puertolas, codirector artístico del festival. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También responsable de comunicación, así que con mucho trabajo estos días. Sí, un poquito, pero bueno, con ilusión. Y con todos los números en la cabeza, los datos, los nombres propios que tienen este festival, esta edición y otras tantas anteriores. El premio, el Festival de Cine de Huesca, que ya ha otorgado algunos de los premios, el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura, lo otorgaba a Isabel Peña, guionista Rodrigo Sorogoyen, guionista y director responsable de películas como El Reino, como Que Dios los perdone, bueno, El Reino que se hizo con Siete Goyas, nada más y nada menos, esa fue la alfombra roja del inicio del festival. También el premio Pepe Escriche, que decíamos que el año pasado recogió en nombre de la Academia de Cine Ricardo Steinberg. En esta ocasión, para EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, recogía su galardón, su presidente, Enrique Cerezo, que también pasaba por la alfombra roja. Y queda otro premio más, el Luis Buñuel, que se recibirá mañana, lo recibirá mañana Marisa Paredes. Y un premio más al que yo quiero sumar, que es el premio del público, que ha sido para el festival, porque de las noticias que hemos tenido, antes de que acabe el festival, es que el premio del público ya lo ha obtenido, ya ha sido un éxito de público, porque ha batido récords. Bueno, siempre decimos que el festival, al final, lo hacemos para el público. Y que el primer fin de semana ya hemos tenido una respuesta como la que hemos tenido el sábado, con 225 personas, viendo una única sesión de cortometrajes, que era un récord en la historia del festival, y que el domingo, al día siguiente, esa cifra se volviese a batir con 235 personas, pues la verdad es que es para estar muy contentos. Y en general, o sea, no solo los cortometrajes, que es la esencia y la espina dorsal del festival, y por eso estamos muy felices, que la gente vaya a salas, pero también el resto de actividades, la respuesta está siendo espectacular. Estáis viendo imágenes de la alfombra roja, de inauguración, y la verdad es que estaba llenísimo de gente, la gente estaba muy ilusionada, quería entrar a la gala también, hubo muchísima gente, entonces no podemos estar más felices de cómo ha podido empezar el festival. A los miembros del jurado que tenemos con nosotros les quiero preguntar las dos facetas, por un lado, la profesional, la calidad de los cortos, desde luego ha habido una selección previa también, impresionante, y también, ¿cuál es el ambiente que estáis viviendo en Huesca estos días? Pues bueno, tenemos una actividad frenética, la verdad que es un gusto, porque yo llegué el lunes y tuvimos una cena con visionado de cortos, una cena que había una chef que hizo los platos con lo que le sugería a cada corto que se iba a presentar, entonces fue una experiencia muy particular, y luego nosotros tenemos el visionado de 30 cortos, cada día vemos 10 o 5, depende del día, y la calidad de los cortos es maravillosa, y bueno, pues tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo pendiente. En tu caso, del jurado internacional, un poco qué cortometrajes estáis viendo, pues no sé si hay más ficción, bueno, ficción desde luego, pero bueno, un poco no sé cuál es la temática, de qué países vienen. Bueno, hoy hemos visto varios de Polonia, Bulgaria, Taiwán, también hemos visto Francia, y las temáticas son variadas, también hay cortos de animación, y hay una variedad muy amplia, y hay una calidad muy alta también. ¿Qué tal en la sección de documental? Pues variadita también, nosotros vemos menos películas que en ficción, vemos 16 en tres sesiones, y la verdad que nos lo pone muy difícil, porque luego elegir cuál nos parece, yo diría que no es que sea el mejor, sino que el que es más redondo, el que transmite más cosas, el que conecta más con el espectador, bueno, intentamos ponernos en el lugar del espectador para dar un benedicto. No sé si habrá cortos en los que lo que no te gusta, de repente pese más, o en otros en los que hay algo que te ha enamorado tanto, que perdonas otras cosas que no te gusten. Ahí yo es que paro, yo intento dejar la subjetividad un poco al lado, y ponerme un poco en el lugar de un espectador conceptual, por llamarlo de alguna manera, y que todo cuadre, que cuadre lo narrativo, lo estético, y que todo esté en su sitio, y que emociona, evidentemente, que es el fin último, si no pasa nada cuando contemplamos un corto o un largo, pues algo ha fallado, entonces intentamos buscar esa película que contenga todos esos elementos. ¿Y que tiene que tener un corto para que llegue a Goizal de Núñez? Sí, principalmente que me emocione, que la historia sea bonita y que me toque de alguna manera, y vamos, que me toque, que me emocione, no digo de llorar, ni que sea un drama, ni nada, sino que me conmueva de alguna manera, por cualquier sentido, desde la ternura, o desde el dolor, desde que me toque de alguna manera. Y luego, lo que sí que quiero decir es que es un lujo, porque estamos haciendo el visionado con un cine para el jurado en exclusividad, o sea que estamos como tres. Estamos en... Es en la Diputación Provincial, en el Salón de Actos, y sí, es en exclusiva para el jurado. Una pantalla grande para tres, ahí se hizo el cine para nosotros, un lujo. Vamos a ver una selección, bueno, pues algunos de imágenes sueltas de cortometrajes que se presentan al concurso, a los concursos de este año, en el Festival de Cine. ¡Gracias! Bueno, pues 76 obras de 29 países diferentes, pero que han tenido que pasar una preselección. ¿Cuántos cortometrajes recibió el Festival de Cine en este año? Pues fueron un total de 2084, 2084 obras de 90 países diferentes, con lo cual hay un gran trabajo previo hasta esa selección de los 76 que llegan, 30 para el concurso internacional, 30 para el concurso iberoamericano y 16 para el documental, pero son muchos minutos los que hay que visionar, y que también es de reconocer y de alabar ese trabajo que se hace desde el comité de preselección. Son un total de 12 personas que están ahí visionando, viendo, valorando todos esos cortos que llegan y haciendo esa selección final que me alegra oír que finalmente es de alta calidad. Vamos a hablar del Festival de Cine de Huesca, es un festival de cortometrajes, yo no sé si, por ejemplo, en la parte de Goizalde como actriz, el mundo del cortometraje es algo que también has pisado, porque es actriz de teatro, actriz de televisión, actriz de cine, no sé si también empezaste con cortometrajes o sigues con cortometrajes. Bueno, yo empecé con teatro, pero sí, algún cortometraje sí que he hecho, no en inicio, sino entre medias, también se ha surgido la posibilidad de hacer un corto, he hecho alguno, tengo que recortar, pero sí, sí. Y bueno, es una experiencia distinta, yo creo que el corto también tiene su propio lenguaje, creo que casi es como, si dijéramos, el star-lust de un concepto, de una idea, un concentrado que también tiene su dificultad, precisamente por eso, porque en poco tiempo tienes que contar una historia redonda y que lleve todo ese contenido que sea, pues eso, conmover, una bonita historia, bien contada, en fin. También una introducción, un nudo, un desenlace, pero claro, en menos tiempo. Eso es, sí, sí, sí. Y en el caso de Ricardo, también has trabajado con cortometrajes. Sí, es una experiencia ya, digamos, tardía, porque me he metido en el mundo del cortometraje como productor y actualmente hay un corto que se llama Un país extraño, protagonizado por Rosa María Mateo, la actual directora de Radio Televisión Española, que quería volver a hacer sus pinitos, ella empezó haciendo sus pinitos como actriz y, bueno, la hemos recuperado un poco y a ella le ha encantado la experiencia y a nosotros también. La directora es Laura Pousa, una directora que va a dar mucho que hablar, espero. Y me parece, en este caso, en mi caso, como cortometrajista, es una... el corto te permite acceder, aprobarte como, en este caso, como productor y la verdad que la experiencia ha sido buena porque hoy tenemos medios y recursos con los que se pueden hacer pruebas que luego darán lugar a otras cosas, a otro tipo de obras, más largas, series o lo que sea, pero es una buena prueba. Yo recomiendo que si alguien tiene algo que contar que empiece por un corto, que es accesible y que en muchos casos da muy buenos resultados. Estas recomendaciones las hace porque además de ser ganador de tres premios Goya, el mejor sonido para Mar Adentro, para Tesis, porque él es sonidista, también es docente, también enseñas a los chavales y precisamente el cortometraje es un buen comienzo. Bueno, en la escuela, digamos, la parte práctica, por llamarla de alguna manera, de la escuela es hacer cortos. O sea, en este momento, que es el fin del curso, tanto los alumnos de primero como de segundo, como de tercero, de la ICAM, que es donde trabajo, están haciendo todos cortos, unos más largos, otros más cortos, pero ese es el formato elegido y realmente es un reto porque, como decía ella, Goizalde, hay que condensar en poco tiempo, no hay que quedarse ni corto ni largo, es un ejercicio, es una prueba de fuego, creo, para hacer otras cosas. Seguro que Jorge nos puede recordar algunos nombres de profesionales del cine que hoy serán muy reconocidos porque han conseguido llevar a la gran pantalla largometrajes, pero que han pasado también por el Festival de Cine de Huesca, no sé si ganando premios o no, como, bueno, presentando sus proyectos, sus cortometrajes. Sí, pues como bien decías, ha habido muchos cineastas que ahora son grandes directores que han pasado por el festival con sus cortometrajes, nombres como Agustí Villaronga o Daniel Sánchez Arevalo que estuvo aquí hace dos años con un cortometraje y que nos recordaba que él había estado aquí en Huesca hacía muchísimos años participando a concurso, pero no solo casos españoles, también, por ejemplo, este año el corto ganador en Cannes, su director participó aquí en Huesca hace unos años, hay un director brasileño que también nos visita estos días, que también ganó en el 2000 aquí y ahora está haciendo sus largometrajes, o sea, realmente es una prueba de fuego, como bien decía Ricardo, pero no solo para los que inician, sino también para grandes cineastas que muchos están volviendo al cortometraje porque sienten que es una forma que tienen mucha más libertad, que no están sometidos a las presiones de taquillas o de cualquier otra historia, entonces, nombres como este año Carla Simón, que es ya una directora consagrada, aunque solo tenga un largometraje, el de verano 1993, pero que ha vuelto al cortometraje, o grandes directoras como Isabel Coisette, que también han hecho sus cortometrajes y que en las ediciones pasadas han participado aquí en Huesca, o sea, el cortometraje es una buena plataforma de arranque, pero también un buen formato para volver y para contar lo que realmente quieres contar. Es lo que decía antes Godizal, de que no es que tú empezases como actriz de cortometrajes que has ido picando. Sí, bueno, distintas cosas, pero sí, yo también tengo oído hablando de esto que hay mucha gente que apuesta por no como corto, como inicio de algo, sino como especialización en hacer cortos, no como base o trampolín para poder hacer el largo, que antes quizás se planteaba más así. Yo sé que he oído hablar de que, claro, el corto tiene su propio lenguaje y te permite lo que tú dices igual, quizás más libertades o menos dinero, también supongo, bueno, no lo sé, también económicamente quizás sea más económico hacer un corto que un largo, o no, esto depende de lo que le pongas, ¿no? No sé, depende de lo que le pongas, pero... No dan beneficios. No dan beneficios, claro. Salvo, claro, porque no entran en un circuito comercial, pero en algunos casos, algunos cortos que van muy bien, pues entre un premio y otro y una ayuda que reciban de algún sitio, pues a lo mejor la experiencia no es tan onerosa, digamos, ¿no? Vamos a... Bueno, decía... No, no, eso... Bueno, vamos a... Bueno, el Festival de Cine de Buesca decíamos, más de 2.000 cortos ha recibido por razones como estas. Quiet, please. And Abby, se binden, sich wieder zu setzen. My shirt is selected. Pero al mismo tiempo tenía yo Austin ayer y Huesca. Estábamos buscando un festival que fuera solamente de cortometrajes. Big tradition of the big number. Y yo decidí Huesca por mí. Ok. Huesca es un festival que tiene varios años, que es iberoamericano y que en Chile es muy conocido. Good. Huesca International Film Festival. Creemos que es un buen lugar para comenzar un recorrido. Bueno, la pregunta es... Porque... el tapas aquí es increíble. Trabaja y resalta el cine euroamericano. Si te vas a un festival, tienes que venir. Austin, gracias. Voy a Huesca. Nosotros queríamos... ser parte de este festival. Eins. ¡Bum! Vale mucho la pena venir a Huesca y estar en este festival. Sí vale la pena. Por todas esas razones y lo dicen ellos, no lo decimos aquí. En un momento seguimos hablando del festival de cine de Huesca con Goizal de Núñez, con Ricardo Steinberg y con Jorge Puerto. Las volvemos enseguida. El escaparate. Seguimos en el escaparate. Seguimos hablando del festival de cine de Huesca que inunda la ciudad estos días. Dentro del festival hay múltiples secciones. Están los cortometrajes que se proyectan para el concurso. También hay cómo el festival se acerca a los niños, a los mayores. También hay otras secciones ligando el cine con la gastronomía o también charlas con profesionales, espacios en los que los jóvenes cineastas pueden tener el privilegio de hablar de tú a tú con profesionales ya que están asentados y que pueden darles consejos muy valiosos. Uno de un caso como este es el del director Toni García. Él es director de la película D'Artakan y los tres mosqueteros de animación. Se estrenará a finales del año 2020. Ha presentado esta gran producción cinematográfica en el Festival de Cine de Huesca y hemos hablado con él. Hacemos bastante tiempo porque una película de animación desde que concibes el proyecto hasta que realmente empiezas a hacer materiales pasa un buen tiempo y es el tiempo más importante. Es cuando decides qué tono va a tener la película, cómo va a ser la película antes de entrar a hacer el guión. Hay que saber qué quieres hacer con esa película. D'Artakan es una gran parte de un concepto que ya existía, era una serie de televisión en los años 80. Entonces hay que saber qué queremos hacer. ¿Queremos hacer 2D? ¿Queremos retomar exactamente cómo era? ¿Vamos a añadirle un tono más a cómo es hoy en día el cine? Todas esas preguntas que tenemos muy claras antes de entrar a tener equipo delante y empezar a gastar presupuesto. ¿Y cuáles fueron las respuestas? ¿Cómo será D'Artakan y los tres mosqueperros? Pues lo más interesante de todo es que nosotros vamos a hacer un trabajo bastante respetuoso con la serie en la que yo trabajé precisamente en la segunda parte de D'Artakan en 1989 haciendo Story Wars. Vamos a respetar todo el concepto, toda la idea original, la novela de Dumas, pero sí que le hemos trabajado el guionista es Doug Landale que es el que hizo El gato con botas, el spin-off de Shrek o algo de Kung Fu Panda y ha hecho trabajos así y es muy buen guionista. Entonces hemos respetado lo que es el arco argumental básico pero hemos introducido elementos de la historia dinámica y narrativa audiovisual para hacer la película más para el gusto de los chavales de hoy en día. Es decir, quien busque la nostalgia se va a encontrar muy identificado y los que no aconozcan el concepto lo van a disfrutar enormemente porque es como una película más de las que ven en el cine hoy en día. Hablar de animación es sinónimo de animación digital hoy en día en dos dimensiones o en tres dimensiones? Esta es una pregunta que nos hicimos mucho tiempo y yo al final como director he tomado una decisión que me parece la más acertada después de mucho meditarlo. Es decir, nosotros vamos a hacer la película en tres dimensiones para esta narrativa que necesito y puedo hacer coreografías de capa y espada que entonces yo cuando decía los historios no podía ya sabes, derecha, izquierda, arriba, abajo. Hoy no, hoy puedes meter la cámara por donde quieras pero los flashbacks que los hay, algunos flashbacks son en 2D que es un guiño a la nostalgia con la estética que tenía la serie en aquella época. Entonces ahí hay un compromiso narrativo muy bonito creo yo. Dentro de la presentación de este proyecto se va a hablar de la película pero también tú eres director has estado presente en todas las fases de la película. Algo que se podría extrapolar a una peli de animación o no? ¿Cómo se trabaja en una película? ¿Cómo se trabaja en la película? ¿La producción? Luego la, no sé si incluso hasta la distribución. Sí, dentro de lo que parece que es muy diferente es diferente porque es más laborioso implica más personas somos una industria más potente en ese sentido pero las fases son las mismas es decir, si el guión de una película de animación no funciona por muy buena que sea la animación la película no va a funcionar el éxito está en que tengas un buen guión una buena preproducción y luego la mejor animación posible todo eso hay que mimarlo mucho pero es que esto es igual que en la ficción la ficción por muy bueno y muy famoso que sean los actores o lo que tú quieras si el guión no funciona esto no funciona entonces hay que mimar todas esas partes del proceso son exactamente iguales luego el rodaje es más laborioso eso sí. ¿Cuántas personas han estado y están trabajando en D'Artagán y los tres mosqueperros? En una película de animación más o menos piensa que son varios años estamos hablando de dos a tres años intensos al final si echas cuentas vas a involucrar a unas 300 personas lo que pasa que no son todos a la vez hay una parte que se ocupa de la preproducción tenemos parte del equipo aquí hoy otra parte que se ocupa de la producción en fin todo esto va pero a lo largo de estos tres años fluyen ahora lo explicaré en parte de mi ponencia ¿Cómo está el sector de la animación? Aquí en el Festival de Cine Tony García está como miembro del jurado internacional también hay un premio específico de animación ¿Cómo está la producción de animación? Hay dos cosas que quiero destacar uno es que la calidad cada día mejora mucho más cuando yo empecé a hacer animación en los años 80 era muy difícil iniciarte como animador porque todo era en cine entonces tenías que rodar en cine era muy caro y entonces costaba mucho dar ese paso y que confiaran en ti para gastar dinero hoy en día puedes hacer animación simplemente con un portátil quiero decir que la cosa ha cambiado mucho y eso nos permite que el talento sea mucho más cercano podemos captar gente mucho antes pero el otro reto que tenemos y este es el más complicado es que necesitas gente formada con especialización y de esto en nuestro país no andamos muy sobrados es decir vamos muy justos el otro día teníamos una conversación entre varias productoras y hablamos de que realmente necesitamos gente no hay suficiente gente en el sector formada ahora voy a hablar también de esto es muy importante que se siga formando gente en el sector de animación porque es una industria demandante y en el planeta ya hablo a nivel global porque la animación solo tiene sentido a nivel global el consumo de la animación se está disparando muchísimo tiene que pensar no solamente en películas sino también en videojuegos todo lo que son series Netflix bueno hay un montón de demanda y todo eso se le tiene que dar cobertura y cada día prima más la calidad ya no es aquello de hacer mucha cantidad sino la calidad es muy exigente el consumidor de animación de hoy en día por tanto es muy importante formar muy bien a la gente pues ahí está el nicho de mercado el reto y para acabar bueno pues por poner ganas no sé cuánto tiempo queda para que podamos ver en la gran pataña de Artacán y los tres mosqueperros este es un buen ejemplo me imagino de que la animación no solo para niños porque muchos de los que vieron la serie en los años 80, 90 querrán volver a verla y debo decirte que se sigue viendo porque está en las plataformas está en Netflix y seguimos teniendo un consumo bastante importante en Youtube y demás con lo cual es un producto de eso la animación envejece muy bien yo no sé cuántas películas de 1937 has visto tú pero hay una que seguro que sí que es Blancanieves y los siete nanitos imagínate la animación envejece realmente bien con lo cual hay un consumo muy continuado de ella entonces sí que es verdad que ahora lo explicaremos un poco ahora estamos en un momento en el que necesitamos gente necesitamos apoyo y nuestra previsión es finalizar la película en 2020 pues en la sala de cine a ver si la podemos ver muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo que venís haciendo la Artacán y los tres mosqueperros una producción con 5 millones de presupuesto no sé si en lo que no es el cine de animación esto da envidia estas cifras de la animación respecto al resto del cine pues supongo que sí yo tampoco sé muy bien cuánto cuánto puede ser una producción no le toca goizal de esa parte sí no me toca pero vamos supongo que sí que da envidia Ricardo sabrá más de datos sí hablar de una producción de 5 millones hoy día en España es una cifra importante lo que pasa es que bueno tiene unos requerimientos técnicos sobre todo que son donde el presupuesto aumenta digamos con respecto a una película a una película convencional pero sí también hay cortos de animación en el festival de cine de Huesca también en ambas secciones en la sección de documental por ejemplo sí esta es una tendencia también nueva que ahora bueno ahora las fronteras entre lo que es ficción documental animación ya se van diluyendo de tal manera que hay documentales de animación entonces es una cosa que puede parecer una entrada no sé a lo mejor no se entiende pero ahí están porque bueno son es el lenguaje al final es el lenguaje el que va progresando y nos vamos adaptando a cualquier tipo de forma de narrar y la animación es una forma de ellas en ficción también os habéis encontrado sí además es que creo que permite la animación una parte metafórica también de contar desde la metáfora las emociones las sensaciones desde más diferente no iba a decir más libre pero quiero decir que tener actores y una cámara o sea que la animación vuelas más quizás y el no sé el contenido lo que te llega es más tienes más libertad o sea yo creo que he visto como muchas cosas muchas sensaciones y muchas cosas metafóricas que se transforman y te van tocando claro desde el juego del dibujo de la transformación de la imagen lo que imagines se puede hacer realidad en la pantalla con la animación no sé si en el caso de los cortos del concurso internacional son cortos para dirigidos a niños o no o adultos aunque sean de animación los que hemos visto hasta ahora pueden ser para niños algunos pero no son directamente dirigidos para niños son cortos adultos o familiares pero no especialmente para niños los que hemos visto bueno pues nos vamos quedando con menos tiempo pero no quería acabar sin hablar de Marisa Paredes es el premio que queda el premio Luis Buñuel que se entregará mañana el Festival de Cine de Huesca que consigue traer a nombres como estos sí mañana se entrega el premio Luis Buñuel a Marisa Paredes está ya llegando aquí a Huesca y mañana bueno comparecerá ante los medios de comunicación en rueda de prensa a las 11 y después a la 1 del mediodía en la Plaza López Ayue será ese Bermucón que además se va a poder escuchar en directo desde Radio Huesca y allí todo el público que quiera pues podrá acercarse hacerle preguntas a Marisa compartir unos momentos como ya ha sucedido en otras ocasiones en otros premios Luis Buñuel como el año pasado con José Sacristán y yo creo que se crea una atmósfera única en la que pues el público y el homenajeado en este caso pueden compartir esos momentos de una manera muy directa ahí tampoco se me quería escapar tenemos a a Ricardo Steinberg que es miembro de la Academia de Cine que organiza los premios Goya y es que este festival preselecciona para los Oscar y también para los Goya los cortometrajes necesitan avales y el festival de cine es uno de ellos sí por eso la responsabilidad yo me siento aquí muy responsable acerca de los premios que vamos a dar porque es un festival que tiene una categoría que es envidiable ya quisieran muchos festivales tener la categoría de este que no solamente posibilita participar en los Goya sino que también en los Oscars o sea que tenemos que ser muy muy exigentes y muy cuidadosos con nuestras nuestras decisiones además de los premios económicos que no vienen que no está nada mal que no vienen nada mal bueno pues no nada nada muchas gracias a los tres por venir a explicarnos espero que lo que os quede de estancia en Huesca lo sigáis pasando bien que no sea muy duro el visionado de tantos cortometrajes diarios está siendo muy bien muy agradable se compensa con la gastronomía muy bien de hecho es una de las mazones para venir al festival de cine lo ponían incluso cuando intentaban convencer a los cortometrajistas muchas gracias Jorge Puerto las codirector del festival muchas gracias a vosotros Ricardo Steinberg productor docente premio ganador de tres premios Goya el mejor sonido gracias y también Goyalde Núñez actriz bueno la conocemos por numerosas producciones en televisión en teatro en cine muchas gracias a vosotros bueno pues hasta aquí hemos hablado del festival internacional de cine de Huesca pero todavía tienen tiempo para ir desde esta misma tarde hasta mañana pasado para seguir viendo los cortometrajes gracias ¡Gracias!